Hola, hola a todos. Hoy la iglesia celebra una santa que es buena amada en nuestra iglesia católica. Ella se llama Santa Teresa del Niño Jesús o Santa Teresa de Lisieux. Ella fue una hermana en Francia y ella es buena amada porque ella tiene este caminito de amor. Ella fue, cuando era niño, ella quería hacer grandes cosas espirituales para Dios, para Jesús, como ser un misionera, una misionera o un mártir. Pero eso no fue el plan de Dios para ella. A través de esto, ella fue al convento en Francia y toda su vida como adulto fue ahí en este convento. Pero ella descubría una vocación para ella misma, la vocación de amor, la vocación de amor, para hacer todo en amor o reaccionar todo en amor. Eso fue su vocación. Y para nosotros también es nuestra vocación. Como cristianos es, la primera vocación es amor. Es amor para nuestra vocación. Para hacer cosas en amor. Reaccionar a todos en amor. Ella es una buena ejemplo para nosotros. Porque es fácil a creer nuestro valor. Es solamente depende de lo que hacemos. De lo que hacemos. Pero nuestra vocación primera es amor. Para hacer todas las cosas en nuestras vidas en amor. Tal vez hoy podemos reflexionar en la vida de Santa Teresa de Lesiu. Y hacer todas las cosas en nuestros días con amor. Con la pequeña vía, el caminito de amor para Dios. Y Dios los bendiga. Y Dios los bendiga. Gracias. Gracias por ver el video.